Como el acomodado automático que tiene Los Tonks van a quedar impresionados He logrado acordar un trato con unos tipos que han sido enemigos de las criadas durante años Esa gente quiere la paz, Juan, yo voy a ser el intermediario ¿No será que te la quieren jugar? Juan, tienes que relajarte un poco, tlonco Tómate un trago, relajate, socio ¿Socio? Un gran líder sabe ¿Cuándo aprovechar las oportunidades? ¿Y cuándo perdonar y cuándo olvidar? Y un idiota no sabe cuándo decir que no Exactamente, ¿qué estaba diciendo? Hola No sé qué hice Sean, esto no es lo que habíamos acordado ¿Qué coño está pasando? Es que esa gente no sabe quién soy Juan Ah, no están atacando, genio No te hace pales de mí Ufas Ufas No, ya nos cargó Hola, sí Hola, sí, hijos de... ¡Oh, su perra madre! No sé qué pasó Estamos potentes, ¿eh? A ver A ver, a ver Todo esto ya no lo sabemos Esto también ya no lo sabemos Y ahora tenemos que defender ¡Su puta madre! Lleva a Sean al club de su padre ¡Oh, su pinche madre! ¡Su pinche madre! ¡Su pinche madre! ¡Uf, uf, 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 uf! Yo creo que lo voy a tener que llevar caminando, ¿verdad? Sí, lo voy a tener que llevar caminando ¡Su puta madre! ¡Oh! Me tengo que alejar de las... De los coches Esas madres explitan... Cabrón Sí, sí, sí Eso ya me lo sé 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 ¡Uf! La tercera es la vencida La tercera es la vencida Ahora sí Ok, hay que tener cuidado con los coches Cuidado con los coches Cuidado con los coches Poquito a poquito Sobre, suavecito Esperando poquito, poquito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Hacemos de este compa Esta cosa va a explotar Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Eso, eso, eso Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos agarrando las armas Eso, 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 eso Disparamos, disparamos, disparamos Vamos, 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 vamos Vamos por más vida Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, gente Vamos a ver si podemos salir de aquí Eso, eso, eso A ver si podemos ¡Uh! 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 Demasiados, demasiados Eso, 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 eso Muy bien, muy bien ¡Eso! Vea al club De H-S-I-N Vamos, 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 vamos Gente, súbanse, 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 súbanse ¿Ya se subieron? ¿Ya se subieron? ¿Ya se subieron? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Wuaya! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegamos! ¡Eso! Esos cablones me tendieron una trampa No me lo puedo creer Si los Tonks se enteralan de esto Seré la vez me leí ¡En la poli! Ya nos torceron Juan Lizzer Triada Junior del año Te hemos estado vigilando Hombrecito Te has estado divirtiendo mucho En nuestra bonita ciudad Seamos honestos Ya no es tan divertido como antes Oh, estaría encantado de dispararte Quilipollas Ah no, tú no eres el de Chino Pero imagino que Hasta que no hayas encontrado La espada de tu tío Y al asesino de tu padre No querrás que te disparen Es cierto Juan Lo sé todo en la emboscada Y estoy muy interesado En los tipos de la pel... Que la pelpetlaron Llevo detrás de ellos Ah, de verdad Llevo detrás de ellos mucho tiempo No perdonamos más el tiempo No perdonamos más el tiempo Ambos sabemos que vas a trabajar para mí Ah, sí ¿Y cuánto pagas? La bajalpa La un poli Un poli No te pases Soy detective secreto Me llamo Wade Heston Tú y yo no somos tan diferentes Juan Ambos somos hombres de negocios Que quieren sacar beneficio Tú lo haces a tu modo Y yo al mío Haz lo que yo te diga Y ambos nos beneficiaremos Soy parte del proceso criminal Estaré en contacto Pues bueno Al parecer ahora vamos a trabajar Para la chota ¿Quién lo diría? Un vendedor de coches Buah, eso sí ya lo sabemos Vámonos Ah, la madre Tengo que abrir la boca Nooo Chau, 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 chau Chau Estás bien No te 2022 Alaaaaa Ah Ah chau Chau No Austin Decía simple Chau 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 Chau